Yo voy para encima a documentar toda esa chucha, voy para la salsa te digo, mis redes están a la completa disposición Este es el disfraz para que te dejen pasar en la manifestación Puedes tener sexo en la línea blanca del medio de la calle, relajado La guante de dos minutos, la marca de siempre Cuatro latas, quiero un tanque de gas, yo necesito un tanque de gas así que ¡Por sí! Así que nosotros vamos haciendo la carrera Ustedes piden su llanta, que la vamos a llevar a la llanta Tamaño que quiera, dimensión que quiera, vamos a llevar a la llanta para quemar Llegaron las municiones Llegaron las municiones Demencia Vos sos ciudadana del año 20, Mar Partido de Cristo Bienvenidos a Panamá Donde ya no hay abundancia de árboles, peces o mariposas Sino hay abundancia de minería, concesiones y corrupción Agarrando de los lugares de los hechos El estadio está que se encienden llamas La gente se vuelve loca Y ya lleva la consentida para robarla Quiero saber qué chucha ya va a hacer en la protesta La primera que cuando corre le va a dar un ataque de armas ¿Tú estás loco? ¿Tú qué vas a hacer para allá? ¿Tú estás loco? ¿Vamos para la guerra? ¿Vamos para la guerra qué? ¿Vamos para la guerra que están destruyendo mi país? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú estás relajo? A ver, ahuevado Oye, dígame, señor diputado, ¿está apoyando la minería? ¿Y eso por qué? Bueno... ¡Wow! ¡Dinero! Yo creo que aquí tenemos un problema muy grande también de salud mental ¡Hey! ¿Se fugas del hospital? ¿Y qué pasa? ¿Te sacaron la chucha? ¿Te sacaron la chucha, viejo? ¿Para dónde? ¿Cómo van a ver, hermano? Cuando pasan y así... ¿Estás claro? Pasan... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Jajajaja! ¡Ven! 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 nos encontramos en calle 50 señores quiero que vean esto es histórico muchos jóvenes muchos jóvenes hoy asistieron a estas manifestaciones de 50 hoy mira el niño recolectando aluminio una carretilla nada más y eso que falta recoger más 2017 mira se comenzó como una protesta en contra de la empresa minera panamá terminó en lo que la policía de ese país denominó o definió como actos de vandalismo esto fue aprobado en fast track no en menos de una semana estaba aprobado ya habla grimaldo reportando desde la ciudad de santiago dice que lo que se ve en esa pregunta aquí nos estamos preparando ahorita de tu rato vamos a ir bajando los botes de los compañeros aquí tenemos nuestra sopa se me cayó la verdura bota la tía mira lo que me encontré mismo escudo de los policías lo dejaron aquí mili pero no me lo va a ayudar no me lo va a ayudar porque no quiero guerrero pero como van a dejar su poquín escudo aquí madre mi impuesto pagan esa mierda y él la deja aquí tan guacho no tan guacho repartidor de tanque gas tío con la bandera el zoom panel bueno la gente se cabreó aquí en arraiján sacaron su bandera y están quemando llantas frente a nadie está creyendo y la plena y al fondo en el grima lo que es que estudian para brutos y es real Ana el Grimeldo ¿Eso qué es? ¿Cómo así? Legalicen la marihuana Ok Ay, en Panamá hay de todo loco Spartans ¿Qué es tu profesión? Ya hay que reducir y economizar municiones Eso quiere decir que no estamos aceptando visitas A partir de la fecha Vea papá Vea papá, vienen los refuerzos, vienen los refuerzos Turistas que llegaron al aeropuerto de Panamá Pacífico De Bogotá Pidieron chance para pasar Pero ahí están Van a tener que caminar hasta la ciudad de Panamá Cosa más grande en la vida chicos Cayó uno, cayó uno Cayó uno, vétale, vétale Y Tenito, por perra te guindaron Si te van a guindar todos los Panamá Mi nombre es Máximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Fénix Real sirviente del único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de una esposa asesinada Y juro que me vengaré En esta vida o en la otra Tan preocupados que solo se preocuparon Cuando había que renovar el contrato minero Antes no se preocupaban por los jubilados Hipócrita Mentiroso ¡Horrible! Fin Félago Tito los hermanos de mañana te quieren decir algo Tú eres un gran ¡T instruments madres! ¡T Kellog! Frito, te voy a dejar conchar ¿Quién se robó el país? Tito Nieto Solo hay una vía Y esa vía es la demanda de inconstitucionalidad Ante la Corte Suprema de Justicia Que fue la misma que tumbó el contrato anterior Declarándolo inconstitucional Allá aquí están notificando Que tenemos que hacer cierre de todos los locales Ya como que la cosa ya empezó Ahí tenemos a la cumpleañera En plena huelga Estamos celebrando su cumpleaños Y Ana Grimaldo, puro emprendimiento Ya pintó Miren como está toda esta b**** trancada A esta hora, hora pico de movimiento Aquí no hay ni un motor prendido Diga real, para algo sirve Mira como ya un culo lo pone a recuello Dios mío Te comparto algo que leí Los presidentes no eran problemas Se supone que los conocen de antemano Es por eso que se hacen elegir Para gobernar con el propósito de corregir los problemas Culpar a los predecesores Es una salida fácil y mediocre Que tengan una buena jornada En la tarde de hoy En la semana del clima Esta historia continuará solo en cine ¡Viva por él!